El programa regional, como les digo, tiene cinco años. La visión estratégica del programa, no me voy a detener esto porque Ana ya ha dado que tiene datos, simplemente reiterar que el motor fundamental fue verificar, ¿no es cierto?, que las políticas de seguridad ciudadana en la región no incorporaban la violencia de las mujeres como parte inherente de estas políticas. El programa apuntó o tuvo como dos grandes leyes que fueron incidir en la política pública y trabajar empoderando a las mujeres. La acción colectiva de las mujeres, la sociedad civil y las mujeres como protagonistas esenciales de la coproducción de la seguridad. En ese sentido, decimos que era la garantía de la sostenibilidad porque los gobiernos han pasado en estos cinco años, han pasado funcionarios, han pasado funcionarias y han quedado a las mujeres con sus agendas, sus aprendizajes y empoderadas y reconocidas por los gobiernos de las ciudades donde hemos trabajado para dialogar con ellos y aportar, ya no demandas, sino propuestas. El contexto, las ciudades que elegimos no fueron cualquiera, o sea, fueron ciudades donde había gobiernos comprometidos con las políticas de género, donde había procesos participativos institucionalizados, donde había mujeres organizadas. Evidentemente, un programa implementado por organizaciones de mujeres no pretende de ninguna manera ni puede suplir al Estado. Simplemente, queríamos, ¿no es cierto?, fuimos, nos acercamos con esta propuesta a los gobiernos locales de Bogotá, de Rosario, de Santiago, de El Salvador y de Guatemala, algunas acciones también en Lima, en Perú y en Ciudades de Brasil, con una propuesta que implicaba que se comprometieran con estas problemáticas y pudieran cambiar prácticas y, además, construir políticas públicas que posibilitaran transformar estas realidades que Ana recién nos comentaba. ¿Cuáles fueron las estrategias de trabajo? Estas fueron las cuatro grandes líneas estratégicas. Producir conocimiento, sensibilizar y capacitar a actores, fortalecer a redes, a redes de mujeres para la incidencia política y experiencias territoriales innovativas. O sea, siempre los ejes de trabajo eran el trabajo en el territorio, en el barrio, en la comunidad y el trabajo a nivel de la incidencia política a nivel gubernamental. A nivel de la producción de conocimientos. Por un lado, hubo que hallar una reflexión conceptual, teórica, sobre este cruce innovativo para nosotros, que era hablar de inseguridad ciudadana, de violencia de género y vincularlo con el territorio de las ciudades. Esto era, digamos, el cruce que implicaba reflexionar, construir nuevos conocimientos. Y eso sumado al conocimiento que íbamos produciendo a nivel de la comunidad, cuando conjuntamente con las mujeres pensábamos y reflexionábamos sobre esto. Por lo tanto, ¿cómo lo hicimos? Lo hicimos, la reflexión teórica, conceptual, a través de encuentros como estos seminarios internacionales, regionales, donde convocábamos a expertas, a expertos, a mujeres libres, comunitarias, a funcionarios, a funcionarias, a gente de distinta disciplina para conjuntamente pensar y llegar a un conocimiento que nos posibilitara, con más argumentación, construir políticas públicas más acertadas. Lo que ahí mostramos, ¿no es cierto?, es fundamentalmente las producciones que quedaron formadas en libros, en publicaciones, y que, como yo les comentaba recién, se pueden acceder, están, además de libros en pleno, etc., en la página web de la Red Ministerial de América Latina. La segunda línea estratégica que trabajamos fue la sensibilización. ¿Qué decimos con esto? Que, en realidad, para que un problema se convierta en tema de agenda social y agenda política, tiene que ser consensuado, reconocido, reconocido y ser de interés de la ciudadanía. ¿Cómo lograr eso? O sea, para poder que una problemática se transforme y se priorice en la agenda pública, primero es necesario reconocerla. ¿Qué hicimos? Hicimos, por un lado, utilizamos la ciudad, el territorio, como el espacio de visibilización de la problemática. Y utilizamos el arte como una herramienta potente para poder interpelar la realidad y sensibilizar acerca de estas violencias que queríamos que la ciudadanía y los gobiernos reconocieran. Ustedes ven ahí, en el transporte público, por ejemplo, en Rosario, logramos, como no queremos este apoyo, construidos por mujeres artistas, que después el gobierno local lo tomó y lo implementó en las tarjetas para utilizar el transporte público. En el transporte transmilenio, en Bogotá, en Lima, en Perú, hicimos una campaña que se llamó Mujeres por la Ciudad, que fue un concurso público y que implicó la reconstrucción de esculturas, de figuras de mujer que se pusieron en distintos parques y plazas de la ciudad, pintadas de blanco, sin explicar que eran, la gente pasaba, la miraba, buscaba a los medios de comunicación como cómplices, comenzaron a preguntarse ¿qué será eso? y durante días y días esas esculturas expuestas empezaron a ser intervenidas. Intervenidas por la gente. Entonces, yo tengo acá las imágenes, el video sobre ellos, que es muy interesante, porque los cuerpos eran, en algunos casos, agredidos, en otros casos, se pintaban o se vivían frases propositivas, pero en muchos lugares, o sea, los que mostraron estos cuerpos eran lo que les pasa a las mujeres en el espacio público, o lo que puede pasar a las mujeres en el espacio público. Una vez estas esculturas que eran intervenidas, se revelaban el secreto de lo que eran, se convocaba a la ciudadanía, a los funcionarios, y luego las pistas plásticas que volvían a reintervenir en las esculturas y de alguna manera esto mostraba cómo era posible resignificar y devolver a estos cuerpos heredidos la dignidad. Esa campaña se desarrolló en distintas ciudades de América Latina y muchas que no estaban integrando el programa las tomaron y las replicaron. Muchas acciones como instalaciones urbanas, como mujeres que hicieron historias, mujeres que escribían historias acerca de tomas barriales, de construcción de viviendas, de asentamientos, de políticas que lograron a partir de la movilización colectiva, todo eso se plasmó en libros que recuperaban la voz de las mujeres y mostraban de alguna manera su protagonismo y su aporte a la construcción de las ciudades. Si bien la sensibilización sabemos que es importante y debe ser permanente, la capacitación es necesaria. La capacitación implica ya un segundo paso que tiene como objetivo de que los distintos responsables de implementar la política pública puedan comprender recientemente cuál es la causa estructural de la violencia de las mujeres, qué tienen que ver las distintas áreas que se explicaba ayer con el plan de ordenamiento territorial de Bogotá, cómo pueden estar involucradas en la promoción de ciudades más seguras, áreas que tradicionalmente no estuvieron implicadas en la problemática de la seguridad. en este sentido lo que se hizo fue capacitar a distintos actores de la ciudades. Uno de ellos fueron las policías comunitarias, las policías armadas en el caso de Bogotá, en el caso de Rosario fue la Guardia Urbana Municipal que son policías comunitarias que no portan armas pero que tienen como función que están justamente en el espacio público de la ciudad a las 24 horas y son responsables de la convivencia ciudadana. Se capacitó a los agentes comunitarios para poder identificar las violencias de género y además identificarlas y contener a las mujeres y además acompañarlas en los procesos a dónde debían dirigirse dónde debían hacer las denuncias cómo era el acceso a la justicia y se terminó en la construcción de protocolos de actuación que hoy obviamente son legislaciones de la ciudad y la capacitación realizada de los agentes comunitarios que tuvimos además el apoyo de la policía de la brada de España que tienen un programa de hace más de 100 años muy importante y con resultados que nos acompañaron en el proceso de capacitación junto con el área de la mujer del municipio de Rosario para capacitar a los 180 guardias urbanos. ese manual de capacitación donde se sistematizó la experiencia las temáticas transferidas a los agentes comunitarios etcétera hoy es un manual obligatorio incorporado a la capacitación de los funcionarios públicos. Esto significa que hay una sostenibilidad y aquellos nuevos funcionarios o agentes que se incorporan a la función pública o sea tienen que obligadamente pasar por esta capacitación. Podemos seguir. Además de los agentes comunitarios por supuesto que se trabajó con otros actores como los medios de comunicación recién Ana mencionaba los medios y los medios son realmente actores potentes para promover transformaciones culturales. ¿Cómo transfieren las noticias acerca de la violencia? Hicimos una especie de manual donde en ese manual analizábamos críticamente las noticias de los periódicos locales y cómo trataban las noticias acerca de la violencia y qué veíamos ahí. Veíamos cómo se reproducían los misterios en vez de visibilizar las causas estructurales que recién Ana mencionaba de por qué las mujeres son violentadas solo por el hecho de ser mujeres volvían a reproducir estereotipos o sea las mujeres culpables se hablaba de la patologización del agresor se hablaba de la vida privada de las mujeres cómo iba vestida etc. Nuevamente una doble victimización entonces sacar a la luz sacar a la luz estos estereotipos de género implicó trabajar periodistas mujeres periodistas varones para poder tomar conciencia de lo que su voz o sea son dueños de la palabra de un periodista que llega a un público masivo cuál era su rol y su responsabilidad en esta instancia de promover transformaciones en las prácticas en el imaginario de la gente y sobre todo transformaciones culturales profundas además trabajó con las organizaciones de mujeres las organizaciones de mujeres muchas de ellas trabajaban la violencia intrafamiliar la violencia por las adentro no estaban organizadas mujeres de la comunidad había un colectivo insipiente que se apoyaba mutuamente y además desde el gobierno local algunos programas interesantes de prevención contención casas de acogidas pero no se visualizaba la violencia desde ese punto de vista que intentábamos llevarlo del programa en este continuo que han hablado recién donde la violencia en el espacio público interpela la del espacio privado y viceversa o sea es la misma causa estructural la que se da en un ácido o en un ácido cuando yo recién les mostraba los trabajos de sensibilización que acompañaban la capacitación y ustedes veían mensajes del transporte público del transporte de pasajeros cuando hacíamos esas campañas había que pegar fiches de transporte que apelaban a la sensibilidad de los varones de los mismos conductores de transporte para ser conscientes de violencias que en los casos extremos terminan en violaciones no altes pero está la violencia cotidiana que no se visualiza ni se la percibe como delito porque está naturalizada ¿no es cierto? y es el tema de la agresión a través de la palabra a través de chistes a través de una serie de mecanismos que implican discriminar subestimar minimizar la dignidad de las mujeres de las jóvenes de las niñas en el caso del transporte público fue cuando yo les decía del espacio público como escenario privilegiado para visibilizar la violencia el transporte realmente fue un elemento bastante contundente por la masividad que se implica inclusive habíamos construido junto con las mujeres pequeños ¿cómo se llama? vegan stickers con consignas donde las mujeres las llevaban a la cartera y las pegaban al respaldo del cómico apelando ¿no es cierto? a estas nuevas formas de relacionarse basadas en el respeto y en la consideración sexual hablé de la producción de conocimiento de la línea estratégica de la responsabilización de la capacitación permanente no se trata de trabajar con mujeres para las mujeres sino se trata de entender conceptos incorporar teorías comprender de una manera mucho más profunda las causales estructurales que nos posibiliten cambiar estas prácticas la otra línea estratégica importante fue la intervención en el territorio ¿esto qué significó? significó que permanentemente las mujeres trabajaban a través de distintas metodologías depende de las temáticas depende de las problemáticas que en cada ciudad representaban como prioritaria y incorporaban esta dimensión les digo que costaba entender cómo la dimensión territorial y el territorio como una condición y una variable activa podían promover otras prácticas o inhibirlas o estructurizarlas esto es el estudio que yo creo que ayer algunos les he mencionado donde ponían evidencia de que por ejemplo las jóvenes cuando se les preguntaba a qué tenían decían hacer partada o sea el tema de la trata en países de América Latina en nuestro país en particular es muy relevante con situaciones que operan últimamente como por ejemplo un automóvil que se desplaza por la ciudad con dos hombres adelante y uno atrás se paran en la parada de transporte o en una esquina o en una calle cualquiera se abren una puerta y raptan a una niña o a una joven esto es una cosa que es problemática que es grave y que no está teniendo en nuestros países en Argentina en particular la tensión de vida que son las organizaciones de la sociedad civil y las organizaciones de mujeres las que están fuertemente demandando leyes de trabajo y fundamentalmente movilizándose para atender esas situaciones entonces digo todo esto todo este contexto de violencia social de violencia urbana de temor implica no sé que esta pérdida de autonomía y libertad que Ana explicaba recién y una de las estrategias fundamentales que el programa implementó fue volver a apropiarse de los espacios públicos volver a ocupar los espacios públicos o sea las actividades y la acción en los espacios públicos como la estrategia fundamental de conocimiento de los votos y de las otras de pérdidas de temor de mayor convivencia de mayor solidaridad de mayor ayuda y se hicieron muchísimas acciones una es que tiene que ver con el conocimiento eso es que tiene que ver con el conocimiento utilizando una metodología que fue utilizada ya por unas colegas canadiense que nosotras nos apropiamos la que interpretamos en América Latina y que son las famosas auditorías por recorridas por las calles los barrios de la ciudad donde con una especie de guía de ficha sistematizada con preguntas con el mapa del barrio del sector de la ciudad se va relevando cuáles son aquellos lugares inseguros o seguros también por la positiva y cuáles son las causales de inseguridad las causales de inseguridad que tienen que ver con una dimensión física del territorio que puede ser la falta de iluminación espacios abandonados la falta de equipamiento espacios ocupados ¿no es cierto? por varones alcoholizados por el uso de la droga el inhibitorio de la convocatoria de otros y otras y también inseguridad por otros motivos que no atañen solamente a la dimensión física y estructural de la falta de servicios y equipamientos sino que tiene que ver con lo social la manera de vincularse las personas relaciones interpersonales en ese sentido una vez que se identificaron esos lugares inseguros y sus causales se procedió en diálogo con las autoridades locales a resignificar esos espacios a rediseñarlos participativamente y eso cuando nos pregunta ¿ha disminuido la violencia? no sabemos si la violencia ha disminuido si podemos decir que el espacio público fue nuevamente ocupado por las mujeres por las niñas por los jóvenes y eso ya es un resultado y un logro con un dedo de tu programa de tu programa de tu programa de tu programa Gracias.